Marta Minujín es sin duda una de las artistas más importantes del happening y el arte de medios, no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo. Conocí la obra de Minujín cuando era estudiante de la Universidad Central del Ecuador por el año 88-89. Recuerdo que en la biblioteca de la Facultad de Artes había un libro titulado Del Pop Art a la Nueva Imagen, escrito por el argentino Jorge Gluzberg. Este mismo autor publicó también un texto que había en la librería y que leí por aquellas épocas titulado Retórica del Arte Latinoamericano. Les recomiendo buscar estos textos y leerlos ya que contienen importante información sobre una etapa del arte que casi nunca se estudia en nuestro medio. Marta Minujín nació en Buenos Aires, Argentina en el año 1943. Inicialmente estudió artes en su ciudad natal en donde también hizo su primera muestra individual en el año 59, es decir, cuando tenía apenas 16 años, época en la que también contrajo matrimonio. Antes de eso, ella ya había participado en dos muestras colectivas respectivamente en el año 57 y en el año 58. Viajó a Europa específicamente a París en 1960. Un año antes, en 1959, Alan Capro presentaba en la Reuben Gallery 18 Happenings en 6 partes, considerado el primer Happening de la historia. Fue la artista francesa y curadora Germaine Derbeck, propietaria de la Galería L'Irolai, quien se encargó de dar impulso a la joven vanguardia argentina, de la cual formaba parte Minujín, y que luego fue central en las acciones que llevó adelante el Instituto Ditela. Esto, tema para otro video. Artistas de la generación de Minujín fueron Alberto Greco, Jorge de la Vega, Delia Cancela y, entre otros, Oscar Massot. Marta tiene una gran cantidad de obras realizadas, tanto en el ámbito del Happening como en el arte efímero, la escultura y más. No tengo el espacio para comentarlo todo y es por ello que me voy a centrar en solo dos de sus proyectos, el Obelisco y el Partenón de Libros. Este no será el único video sobre este artista. Pero antes hablemos un poco del Happening. Este tema ya lo toqué en uno de mis primeros videos, del cual les dejo el vínculo al final como referencia. El Happening nace en los Estados Unidos en el año 1959, siendo sus fundadores Alan Kaprow y John Cage, aunque claro, no son los únicos nombres. Jorge Gluzberg lo definió como un collage de sucesos, en donde el espectador se integra a la acción. El Happening no es lo mismo que la acción de arte o el performance. El Happening es provocador, cuestiona la percepción cotidiana. Es un arte de lo inmediato, nos dice Oscar Massot. Para ponerlo en contexto, voy a citar a Alan Kaprow, pues en el año 1958, él escribió un ensayo que es clave para entender este concepto y que se titula, El legado de Jackson Pollock. Allí él menciona la palabra Happening, que había ya utilizado antes, en 1957, durante un encuentro con George Seagull. En este ensayo, Kaprow hace un análisis de la pintura de Pollock y ve en ella la posibilidad de un nuevo arte, de un arte que supere los límites del lienzo, los límites del rectángulo del espacio tradicional del arte como pintura. Dice Kaprow sobre la obra de Pollock. El artista, el espectador y el mundo exterior se ven atrapados en la obra en un intercambio de papeles constantes. Tenemos un arte que tiende, por tanto, a desbordar los límites y los confines. Un arte que quiere llenar nuestro mundo con su presencia. Un arte que en su significado, apariencia o impulso parece romper sin miramientos la tradición de la pintura. Luego Kaprow conecta la práctica de Pollock con el ritual, la magia y la relación arte-vida. Menciona también elementos como las luces de neón, los cubos de basura, los objetos encontrados, etc. que luego fueron muy comunes en el happening de Kaprow y que encontramos desde el inicio también en la obra de Marta Minujín. Respecto del happening en Latinoamérica, cabe decir que Argentina fue sin duda alguna un eje importante, al punto de que Alan Kaprow se refirió a Argentina como un país de happenistas. Esto aunque Oscar Mazotas no estuviese muy de acuerdo con ello. Para poner en paralelo, solamente notemos que en la década de los años 60, en cuanto en Argentina se daba el happening, en el Ecuador lo que estaba vigente era el indigenismo pictórico. Este incluso en los años 70 continuó vigente, aunque sí hubieron propuestas que sobrepasaban lo pictórico, pero que fueron prácticamente relegadas. Si han tenido la oportunidad de visitar Buenos Aires, seguramente conocieron el obelisco, una gran estructura que está ubicada en la avenida 9 de Julio, en el centro de esta ciudad. Se trata de un monumento referencial de Buenos Aires, mide 67,5 metros de altura. En el año 1978, Marta Minujín presentó la obra Obelisco Acostado, en el contexto de la primera Bienal de Sao Paulo. La obra estuvo expuesta en el Parque Ibirapuera y era una réplica del obelisco original de Buenos Aires, pero hecha en madera y con unos cables que simulaban la extinción del muro en el piso. Medía 70 metros de largo y 7 metros de altura. A su regreso de Europa a Buenos Aires, Marta había quedado impresionada por la rigidez de los militares que relacioné, dice ella, con la rigidez de la sociedad y del obelisco. Por eso se me ocurrió que había que inclinarlo y después acostarlo. Recordemos que en aquel momento, no solamente Argentina estaba bajo una dictadura, sino también el Brasil y otros países sudamericanos. Se trató entonces de una obra de grandes dimensiones y de participación masiva, ya que incluía la posibilidad de que el público se integrara a la obra, tal como lo podemos ver en estas imágenes. Pocos años antes, en 1972, la quinta documenta de Kassel había dado paso a la Té conceptual. La obra de Minujín se enmarcaba en este contexto y posteriormente estaría también en Kassel. Un aspecto esencial de esta obra es la transformación que sufre el objeto desde el original hasta la réplica. Un obelisco acostado rompe con la imagen tradicional del obelisco como forma fálica y signo de la potencia, la virilidad y la divinidad. Al ser hueco, vemos también que su contenido cambia radicalmente, más aún si tomamos como referencia el contexto. La verticalidad del militarismo en contraposición a la pérdida de esa verticalidad y la posibilidad de la participación del público que puede integrarse a un objeto que normalmente es inaccesible para la mayoría. Esta obra es importante ya que da inicio a la etapa monumental de Minujín. Es importante también por su carácter político. Minujín, al modificar la postura del obelisco, hace también una crítica desde el punto de vista político a la dictadura militar. Esto además se deriva de otras obras que venía mostrando desde antes como por ejemplo Kidnappening en 1973, en la que además modifica el término Happening y ubica su accionar en un campo que se sale de lo meramente expresado por Kaprow. Derivado del obelisco acostado, viene un año después, en 1979, el obelisco de pan de dulce. Al respecto, cabe mencionar aquí que Marta trabajó también en esta etapa el arte comestible. Ejemplos de ello son la estatua de la libertad de hamburguesas del año 79 y la pelota de fútbol de dulce de leche de 1980, entre otras. En esta versión del obelisco, Marta incluyó un elemento nuevo, el pan de dulce. Si vemos el contexto en el que esto ocurre, nos daremos cuenta que Argentina está aún bajo el mando de la dictadura. Sin embargo, la obra del artista tiene espacio para desarrollarse. Al contrario de otros artistas que fueron perseguidos por los militares o que tuvieron que exiliarse, Marta logra sobrepasar esta línea presentando obras monumentales que, si bien no eran políticas, sí contenían una crítica social y política. A ver, ¿a quién no le gusta el pan de dulce? Seguramente pocos dirán que no. Y es este el elemento que Marta utilizó en su segunda versión del obelisco. Esta vez el objeto llegó a medir 36 metros de altura y fue cubierto con 10 mil panes de dulce envasados en aluminio. La medida de 36 metros nos la da Glussberg en un comentario sobre esta obra. Sin embargo, esto no concuerda con la versión de un catálogo del artista que menciona que la obra medía 32 metros. En esta ocasión, un elemento que queda de manifiesto es el consumo y, ¿por qué no?, el consumismo. La obra está hecha al igual que muchas otras del artista con el fin de desaparecer. Su carácter es efímero. Además, puede ser consumida tal como las polillas que consumen la madera. Entonces, un elemento importante es la acción del espectador que consume la obra. Este es un elemento transformador que es movilizado por la artista a través de su obra. En el caso del obelisco de pan de dulce, la situación fue un tanto caótico. La obra se presentó el 8 de noviembre de 1979 durante la Feria de las Naciones en Buenos Aires. Inicialmente, el obelisco estaba de pie, pero al finalizar el evento, este fue recostado con la ayuda de una grúa para que al día siguiente los panes fuesen repartidos al público. El tema es que fue tal el interés de la gente que se abalanzaron para llevarse el pan y todo se volvió caótico. Tal como ocurre cuando hay una crisis, falta la comida y se producen saqueos. En su ensayo titulado Happenings, Oscar Mazota nos dice que de cualquier manera el Happening tiene una historia en Argentina. Es preciso recordar entonces hitos, fechas, nombres. Yo diría que en el centro de esa breve historia hay dos nombres, Alberto Greco y Marta Vinojín. En 1983, la artista saca adelante otro proyecto de grandes dimensiones, el Partenón de Libros. Se trata de una réplica del Partenón griego elaborado con una estructura metálica y cubierto totalmente con 20.000 libros. El objeto estuvo ubicado en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alviar, durante cinco días. Al cierre del evento, se procedió a la repartición de los libros al público. El Partenón es un símbolo de la cultura griega. Fue construido en Atenas por las órdenes de Pericles y bajo la supervisión del escultor Phidias, entre los años 477 y 432 antes de nuestra era. Es un ícono cultural y es por ello que Marta se apropia de él y lo transforma. Recordemos además que fueron los griegos quienes propusieron el término de democracia y que en 1983, cuando el objeto es mostrado al público, se celebraba la inclusión de Argentina a los países democráticos. El objeto medía 15 metros de frente por 30 de profundidad y 12 metros de altura. Al igual que como ocurrió con el obelisco de pan de dulce, el objeto fue dado la vuelta con grúas para la repartición de los libros. El uso de imágenes de la Grecia Antigua lo hizo Minujín años antes del Partenón. Tenemos por ejemplo, la Venus cayendo de 1961 o la Victoria cayendo de 1981. En el año 2017 el Partenón de Libros volvió a ser replicado, esta vez en Kassel, Alemania, siendo parte de la 14ª documenta de Kassel. Minujín ha dicho que esta es su mejor obra. Para poder construirla recibió donaciones de diversas personas e instituciones. La obra costó un millón de euros aproximadamente. Fue construida con una estructura metálica y cubierta con 100.000 libros censurados o prohibidos de prácticamente todos los países del mundo. El objeto estuvo ubicado frente al Friedrich Splatz, lugar en el que durante el nazismo se quemaron cientos de miles de libros. Las medidas del objeto fueron 60 por 35 metros de área y 22 metros de altura. Bueno, hay mucho que decir sobre la obra de Marta Minujín. Espero que les haya parecido interesante este video y espero poder hacer otros en lo posterior. Nos vemos.